Aquí les comparto esta bonita canción, mi enemigo era el amor con ustedes, conmigo José Torres. El amor nos vuelve menso, entre más amor más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Pedí a su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera No me vio en que me ocurrieras, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me niegaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ay amor Donde quiera que te encuentres Fija Y con el llanto en los ojos, me lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me niegaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ahí quedó un saludo de partidos amigos de Torres Chao